¿Por qué no me avisaste que ibas a la junta? Porque a ti nadie te gusta. ¡Pero soy tu marido! Ah, ¿no eres? Sí, hay papeles de por medio, te recuerdo. Los papeles no sirven para nada. Lo que cuentan son los hechos. Muy bien. Vamos a los hechos. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hechos? Hechos vas a tener. ¿Te has vuelto loco? No quiero. No quiero. Para que no digas que soy culpa de que no tenemos relaciones de hombre. ¡Ay, suéltate! ¡Suéltame o me voy a divorciar de ti! ¡Ay, ya tienes para tanto! ¿O es que tienes a otro? ¡No! Pero si lo haces te voy a costar de abuso afectar. ¡Usame de lo que quieras! ¡No te hagas tu ni idea! ¡No! ¡No te hagas tu ni idea! ¡No! ¡No te hagas tu niña! ¡No te hagas tu niña! ¡No te hagas tu niña! A mí me gustó. Pero a mí no. ¿Te gusta el juego, Rubén?